Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o el método directo. El directo es así. A ver el de abajo. 8 multiplicado con qué número me acerco a 31 sin pasarme. 8 por 4 se pasa, así que por 3. 8 por 3, 24. No se pasó de 31, así que este 3 viene como la parte entera. El 8 sigue por acá y de 24 para llegar a 31 falta 7, así que 7 por acá y listo.